llenar el espacio entre estas fibras musculares corticas y atrofiadas, tanto por tejido adiposo y por tejido fibroso. Entonces la infiltración grasa va a ocurrir por una lesión terminosa y de enervación, va a progresar posterior a la lesión del manguito rotador y la duración de los síntomas es proporcional a la cantidad de infiltración grasa y a la cantidad de atrofia que se va a ver en el paciente. Tiene una correlación positiva entre el tamaño de la ruptura y el grado de infiltración y entre más infiltración vamos a tender a tener peores desenlaces funcionales posoperatorios. Afecta básicamente todos los músculos, en el libro refieren que afecta el total de la masa muscular del supraespinoso. En cuanto al infraspinoso va a empezar a afectarse cuando las lesiones del infraspinoso son mayores al 50% o cuando están comprometidos el subescapular y el redondo menor haciendo que la infiltración del infraspinoso, la infiltración grasa ocurra aun cuando el infraspinoso no esté roto. Factores de riesgo que nombran para una mayor infiltración grasa, edad y lesiones de múltiples tendones. Hablamos sobre cómo evaluar la atrofia y la infiltración grasa en imágenes. Primero que todo pues hablan un poco de la radiografía. En la radiografía vamos a ver ascenso en la cabeza humeral y disminución del espacio subacromial. En el TAC el doctor Guttallier describió una clasificación para cuantificar la infiltración grasa y en la resonancia magnética Fuchs modifica esta clasificación y lo hace pues basado en resonancia magnética. La resonancia magnética puede tener algunas ventajas entre ellas que puede haberse una mejor diferenciación entre el tejido conectivo y el músculo que tiende a dar una medida de la infiltración grasa un poco más correcta y que esta tiene una mejor correlación interobservadora. Como ven ahí en la tablita lo que hace Fuchs es dividirlo solo en tres grados mientras que Guttallier tiene cinco o pues seis estadios diferentes. Entonces para clasificación 1 de Fuchs que va a corresponder a clasificación 0 o 1 de Guttallier no vamos a encontrar infiltración grasa o vamos a encontrar algunas trazas de digamos tejido adiposo dentro del músculo. Esto se va a clasificar como un músculo normal. En la clasificación 2 de Fuchs que va a corresponder a la 2 de Guttallier vemos que hay más músculo que grasan pues en proporción lo que va a clasificarse como una degeneración moderada y en la clasificación 3 que va a corresponder a los grados 3, 4 o 5 tenemos al menos igual cantidad de grasa y músculo o hay más grasa que músculo y esto es una degeneración avanzada. En estas dos imágenes vemos en la imagen de la izquierda vamos a ver un Guttallier o un Fuchs 2 o un Guttallier 2 donde tenemos más músculo que grasa en el supraespinoso y aquí en la otra imagen vamos a ver un Guttallier estadio 4 o un Fuchs estadio 3 donde hay más grasa que músculo en el supraespinoso. Otra forma de evaluarlo en resonancia magnética el signo de la tangente esto nos va a hablar de la atrofia del supraespinoso descrito por Sanetti y Gerber lo que hacen es en este corte sagital o pues en Y de escápula de la resonancia vamos a hacer una línea que va a cortar el borde de la espina con el borde de la coracoides y si el supraespinoso toca esa línea como está en la imagen o la sobrepasa no tenemos atrofia. Si el supraespinoso está por debajo de esa línea en teoría pues hay una atrofia marcada esto es una valoración cualitativa sin embargo es una valoración que tiene un valor predictivo positivo alto. La siguiente es un signo que se llama la proporción de la ocupación también nos va a hablar de atrofia del supraespinoso lo que hace es no sé si en mi flecha tenemos la fosa del supraespinoso y lo que se va a medir es como la proporción del músculo que ocupa la fosa y pues está clasificado en grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 3 es una atrofia severa donde menos del 0.4 o sea menos del 40% está ocupado por el músculo. Entonces pues cosas que nos hablaban en el capítulo la degeneración grasa va a conllevar y tiene más riesgo de ruptura y atrofia muscular en el posoperatorio. Hablan que los pacientes con mayor degeneración grasa con un gutalier mayor o igual a 2 van a tener resultados menos favorables que la degeneración grasa y la atrofia del supraespinoso son los factores pre quirúrgicos que se han asociado a tener peores puntajes en las escalas funcionales posoperatorias de los pacientes a los que se les hace reparación del manguito. Sin embargo todos estos trabajos que nombran en el capítulo tienen conclusiones controversiales entre ellas hay unos que dicen que la atrofia y la degeneración son irreversibles sin embargo hay otros artículos que concluyen que son irreversibles pero van a progresar más lento si uno corrige y hace la reparación del manguito rotador. Hay estudios que dicen que los cambios se pueden reversar de forma lenta si se hace la reparación del manguito rotador y hay estudios que dicen que entre mayor atrofia y mayor infiltración grasa va a haber más riesgo de re-ruptura. A modo de conclusión la infiltración grasa como vimos es un proceso degenerativo y pues es un ciclo. También concluimos que el trauma o la ruptura van a acelerar el proceso de degeneración o lo van a empeorar. Que la reparación del manguito rotador podría enlentecer o parar el proceso degenerativo algunos dicen que podría mejorarla y que realizar que se sugiere realizar el procedimiento quirúrgico antes de que haya cambios avanzados. Eso es todo. Bien, yo creo que para recordar y sobre todo porque cuando uno es residente como que ve tantas clasificaciones de todo, de cada especialidad por la que pasa, pero este nombre de verdad grábenselo Gutalier porque lo van a escuchar un montón cuando hablen de problemas del hombro. Ya pueden cambiar la presentación por favor. Y sí, o sea Gutalier es tres o cuatro, muy probablemente no van a poder repararlo, unidos sí. Y les insisto, esa clasificación repásenla, vuelven y léansela porque es la que van a ver en todos los estudios, las clasificaciones, es la más utilizada. Incluso la gente habla de Gutalier aún mostrando resonancias, o sea, entonces porque fue el que lo describió, fue el que primero mostró este concepto y la concordancia con la resonancia es buena. Entonces por eso la gente casi que no habla de Fuchs, habla de Gutalier siempre. Listo, entonces mi capítulo es el capítulo número 12, es sobre artropatía por ruptura de manguito rotador y cuáles son los límites de reparación. Listo, entonces empezamos con cómo ocurre pues la ruptura. Inicialmente la ruptura pues es el evento inicial que causa la inactividad y la falta de uso del hombro, eso va a generar fuga de líquido cefalo, de líquido sinovial, pérdida de la presión articular normal, inestabilidad del hombro y sus consecuencias son la atrofia del cartílago glenomeral, osteoporosis por desuso, inmigración superior de la cabeza. Si esto sigue avanzando va a causar una erosión de la cromión, de la articulación del cromio glavicular y de la articulación glenomeral y finalmente va a terminar con una cabeza humeral erosionada que causa atrofia y se va a terminar colapsando. Y eso es lo que terminamos conociendo como el síndrome completo de artropatía por ruptura del manguito rotador. Entonces, basado en cambios radiológicos, el doctor Hamada propuso una clasificación con cinco estadios para cambios por ruptura masiva del manguito rotador. O sea, el Hamada 1 es un intervalo acrimio humeral mayor de seis milímetros, el Hamada 2 es que ese intervalo sea menor de cinco milímetros. En el grado 3 vemos una acetabilización de la cromión, en el 4 vemos un estrechamiento o un disminución del espacio glenomeral y en la 5 un colapso de la cabeza humeral. En 2005 hubo una modificación por el doctor Walsh, lo que hizo fue modificar la 4 en A y B, la A es sin acetabilización y la B es con acetabilización. La clasificación anterior de Hamada no incluye las erosiones morfológicas de la glenoides. Entonces, estas erosiones fueron clasificadas en cuatro tipos por sirvo, el E0 es la migración proximal sin erosión de la glenoides, la E1 es una erosión concéntrica, E2 erosión superior de la glenoides y E3 una erosión inferior de la glenoides. Y por último tenemos la clasificación de Seabauer que define cuatro tipos distintos para el grado de acuerdo a la migración de la cabeza humeral desde el centro de rotación y el grado de inestabilidad. Entonces, el 1A se caracteriza por ser estable y estar céntrico, el 1B está céntrico pero ya está medializado, el 2A se caracteriza por ya no estar céntrico pero está estable y el 2B está caracterizado porque no está ni céntrico ni está estable. Entonces, en cuanto a opciones de tratamiento, pues es especialmente difícil marcar el límite de reparación en algunos casos. Tenemos la opción de tratamiento conservador que no lo discutimos en el libro, la opción de hacer un manejo artroscópico, una reparación, que digamos que no hay duda cuando tenemos un paciente con una ruptura masiva que no tiene signos de artrosis y la eunomeral. Uno de entrada piensa que ese paciente, si es posible repararlo, debe ir a una reparación. La otra opción que tenemos y que no tenemos mucha duda en cuanto a la decisión de tratamiento es si un paciente tiene una etapa final de una artropatía por ruptura de manguito rotador, uno de entrada piensa ya en hacer una artroplastia reversa de hombro. Pero cuando no estamos tan seguros es cuando tenemos un paciente con una artrosis temprana, con una ruptura masiva. ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente? ¿Los llevamos a una artroscopia y una reparación o le hacemos una artroplastia reversa de hombro? Entonces, teniendo esto en cuenta, hay como unos puntos críticos que nombran en el capítulo para la reparabilidad del tendón. Ellos nombran la edad, el estado de salud del paciente, si el paciente tiene comorbilidades, si es diabético, si es fumador, digamos que su capacidad de sanar es menor, el tamaño y la cronicidad de la lesión, si tenemos o no retracciones o infiltración grasa, como explicaba Daniela, del tejido pues que tenemos remanente y pues también la habilidad y la experiencia que tenga el cirujano para poder hacer alguna de estas dos manejos. También hablan muy puntualmente de la edad porque aquellos pacientes que son mayores de 65 años en general, uno preferiría irse por el camino de la artroplastia reversa. Entonces, hablando puntualmente de la artroplastia reversa, tenemos dudas, lo que hablamos es que había dudas en cuanto a una ruptura masiva sin artritis glenumeral. Se escriben varios estudios como el del doctor Petrilio, el doctor Hartzler o el del doctor Werner, donde muestran resultados en este tipo de pacientes, digamos que podrían considerarse buenos porque tienen una mejoría en el rango de movimiento, mejoría en los puntajes funcionales y en la reducción del dolor. Pero estos pacientes presentaban unas complicaciones de hasta el 20% con unas tasas de revisiones del 7%. Entonces, nombraban puntualmente que existían unos factores independientes en el capítulo, en el artículo del doctor Werner, factores independientes de mal pronóstico en los pacientes y es que uno tenga una alta funcionalidad previo a la cirugía, que sea un paciente que sea menor de 60 años y que de entrada tenga una disfunción neurológica en el miembro superior ipsi lateral. Esas tres cosas nos deben, digamos, que marcar las alarmas, que es un paciente que de entrada no le va a ir bien con una artroplastia reversa de hombro. También nombraban la cirugía de revisión. Entonces, cuando lo comparan una cirugía de revisión con una reparación primaria, pues de entrada tenemos que tener claro que los resultados funcionales a seis meses no van a ser tan buenos, van a ser menores. Va a haber un mayor dolor en las actividades del paciente, va a haber un menor nivel de actividad y va a haber una menor satisfacción general dos años después. Pero tampoco hay que satanizar el hecho de una cirugía de revisión. Tenemos que tener en cuenta que hay también unos resultados funcionales que se asocian a estar mal cuando uno hace una cirugía de revisión, es que si el paciente presenta atrofia, si presenta infiltración grasa o si el estado general de sus tejidos no es bueno, de entrada podemos pensar que a ese paciente no le va a ir bien con una cirugía de revisión. Tenemos entonces también los pacientes que tienen pseudoparálisis, que fue el capítulo que habló Daisy. De entrada uno no debe considerar que un paciente con pseudoparálisis no debe ser candidato para una reparación. Si tenemos un paciente que tiene una lesión grande y masiva, que creemos que se puede reparar, así que tenga pseudoparálisis, debemos considerar el hecho de hacer una reparación. Cuando pensar de entrada en un paciente con pseudoparálisis en realizar una artroplastia reversa, pues cuando el paciente tenga un dolor marcado, que la lesión sea irreparable y que la elevación se encuentre menor a 90 grados. Entonces, como conclusiones que tenemos en este capítulo, tenemos que los límites para la reparación dependen sobre todo los factores adicionales, la edad, la comorbilidad del paciente, la experiencia en cirujano, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Que los mejores candidatos para hacer una reparación son aquellos que no tengan comorbilidades, que tengan un buen potencial de recuperación, una función preoperatoria con una elevación mayor de 90 grados. Que la pseudoparálisis no es un criterio de exclusión para la reparación y que la artroplastia reversa tiene unas indicaciones muy claras. Y si no hay artropatía, tenemos que saber que estos pacientes tienen unos potenciales complicaciones, que la supervivencia del implante no va a ser igual y va a ser menor y que sería mucho más coste efectivo en realidad hacerle una reparación. Y eso es todo. Ok, bien. Sí, esto es medio controversial porque cuando un paciente tiene artropatía por manguito rotador, y quiero aclarar aquí antes la definición, aquí lo apunté, es claro para todos la definición de artropatía por manguito rotador, porque es muy común, bastante común, que la gente confunda los dos términos. O sea, una cosa es tener artrosis con ruptura del manguito rotador, masiva, irreparable, pero no artropatía, ¿sí? A ver cuál es cuál, ¿sí? La artropatía por manguito rotador, la cabeza está ascendida, como vieron en las clasificaciones de Amada, que esa es otra que tienen que aprenderse, porque todos los artículos y las charlas hablan de esta. Amada 1. Entonces, cuando ya hay ese ascenso de la cabeza humeral y ese colapso que es en la parte superior, en la glenoides uno piensa que se trata de una artropatía por manguito rotador. Cuando tiene roto el manguito, pero la lesión en la glenoides está posterior y no está superior, uno lo que piensa es que es una artrosis mecánica a la cual se le asoció una lesión masiva del manguito rotador. Ahora, cuando hay pseudoparecesis o pseudoparecesis, perdón, el paciente no levanta el brazo, pues levanta 80 grados y tiene una artrosis muy leve del glenumeral y tiene una lesión masiva que uno considera que puede reparar. Yo creo que no es una mala idea intentar hacer un procedimiento artroscópico tratando de llevar a ese paciente a tener más años, a meterse en el grupo de los 65 o 70 años. Pero si ese mismo paciente tiene más de 70, 75 años, creo que es mucho más reproducible hacerle de una vez la prótesis reversa. Eso es, es debatible, no hay congreso en que no se hable de eso, en cómo saber si hacer uno la prótesis. En términos generales, cuando no hay artrosis, uno prefiere no hacer la reversa y ayuda a utilizar otros métodos. Cuando ya hay artrosis, rápidamente uno migra a la prótesis reversa. ¿Y en re-ruptura, doctor? ¿Cómo lo manejan ustedes cuando hay que hacer una re-intervención, cuando ya se ha hecho la cirugía? O sea, le repare el manguito rotador, se re-rompió, volvió y siguió con dolor, pero con buena función. Pero aquí el truco de la función es clave, porque si vuelve y tiene buena función, y la función es, y aquí lo de la función es, es medio, hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque si la función que el paciente tiene, puede que no sea perfecta, pero es mucho mejor a la que va a tener con una prótesis reversa, probablemente uno intentaría otro medio, un balón, un debridamiento, en fin. Si el paciente tiene una elevación muy parecida a la que tendría con una reversa, y estoy hablando de 130 grados, yo intentaría una reversa de una vez, en pacientes mayores. Ok, doctor, gracias. Vale. Dale, Latina. Listo, doctor. Entonces vamos a hablar de la liberación del nervio supraescapular, si es realidad o ficción, es el capítulo número 13 del libro, y hablaban al principio con unas características importantes, que eran que las compresiones del nervio supraescapular, pues no sabían si era una realidad propiamente del nervio que se comprometiera por compresión directa sobre él, o si había otros factores extrínsecos que comprimían el nervio. La patología del nervio supraescapular es un diagnóstico poco común, es una patología rara, es incidental, puede ser asociado a otras patologías, o asociado a trauma, y su anatomía por los lugares por donde pasa, discurre el nervio supraescapular, son susceptibles de compresión o de atracción. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una causa importante de dolor en el hombro, sobre todo en deportistas que hacen los movimientos sobre el TG, y que pueden hacer neuropraxias acumulativas sobre el nervio supraescapular. Entonces, acá un recorderis de la anatomía, recordar que el nervio supraescapular es una rama del tronco superior de C5 o C6, y que da esta rama, y en ocasiones puede tener una rama anexa de C4, que posterior de salir del flejo brachial, como ven aquí en la segunda imagen, si ven mi flecha, discurre de superior a inferior, pasa entre el triángulo posterior del cuello, entre el homoideo y el trapecio, y discurre hacia la escápula, pasando en la parte de la escotadura, como lo ven acá, de la escotadura escapular, que va, el nervio va por dentro de la escotadura supraescapular, de la escotadura supraescapular, y que por encima de esta escotadura pasa el ligamento, o la cubre, es el techo, el ligamento transverso, o ligamento escapular. De allí se dirige hacia posterior, y pasa con dos ramas, una rama que va a motor y sensitiva para el nervio supraespinoso, perdón, para el músculo supraespinoso, y otras ramas que van para el nervio intraspinoso. Y allí pasa hacia el lateral, dando vuelta hacia la parte lateral y posterior de la escápula, dando vuelta y puede irse hacia la parte más anterior de la escápula. Cuando está pasando de la parte, saliendo de la escotadura, y dirigirse hacia inferior y hacia lateral, pasa por la escotadura, la escotadura espinoglanoidea, y allí tenemos el ligamento espinoglanoidea, que también hace parte del techo y que puede tener engrosamientos y ocluir el nervio como tal. Entonces tenemos diferentes síntomas para cada una de las compresiones susceptibles, que son tanto en la escotadura supraescapular como en la escotadura espinoglanoidea. Entonces, para la escotadura supraescapular tenemos que poner la punta para estos dos músculos, y inicialmente, pues principalmente es por la osificación, el engrosamiento del ligamento transverso escapular, que puede hacer osificación, o podemos tener oposiones de tejidos plantas con presión del nervio, o puede haber lesiones vasculares en el nervio supraescapular, se acompaña de la vena, puede tener por la vena, o podemos tener lesiones desde la rama directa. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero casi no lo entiendo. Sí, estás muy entrecortado. Sí, soy entrecortado. Tati, estás muy entrecortada. ¿Te oímos? ¿Ahí te oímos pasito? En el séptimo piso, déjenme llamar. Si quieres ponle los datos de tu celular. Sí, ahí mejor. Sí, mejor, dale. Esperen que está con los audífonos para no funcionar. ¿Ahí está mejor? Sí. Habla ahí, ahí se ve, se escucha mejor, sí. Ok. Entonces, ¿quiere que me devuelva? Sí, por favor, empieza porque es clave. Esa parte de verdad muy importante de entender la anatomía, pero no todo, obviamente. Solamente la diapositiva, la siguiente, la siguiente, está ahí, desde ahí. Listo. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, el nervio supraescapular pasa por la escotadura supraescapular y la escotadura espinoclenoidea. Entonces, como él da ramas para el músculo supraespinoso e infraspinoso, cuando tiene la compresión en la escotadura supraescapular, nos da debilidad tanto para el músculo supraespinoso, que acá vemos la atrofia del supraespinoso, y debilidad para el infraspinoso, pues por el sitio de compresión, que es la atrofia que vemos en la parte inferior de la escápula. Pues esto se ve porque el ligamento transverso escapular se osifica y produce compresión directa sobre el nervio supraescapular. Puede verse asociado también en ocasiones a lesiones, a tumores óseos o a lesiones de tejidos blandos que hagan la compresión y debemos tener en cuenta que el nervio supraescapular se acompaña de la vena. Entonces, por malformaciones o por lesiones en la vena, puede haber compresiones directas sobre el nervio supraescapular. O en ocasiones podemos tener lesiones masivas del manguito rotador que hacen retracción del músculo supraespinoso y por lo tanto pueden hacer un proceso de compresión que no se sabe. Ya después les cuento que sobre el nervio a la atracción del músculo o que el músculo hace compresión directa sobre el nervio. Por el otro lado, entonces, vemos que cuando el paciente tiene compresión sobre la escotadura espinoglenoidea, tiene debilidad del infraspinoso que ya es solamente el músculo infraspinoso. Vemos acá la atrofia directamente sobre el hombro izquierdo. Puede ocasionarse por un quiste paralabral, por un ganglion o por tumores óseos o tejidos blandos, también puede ser vascular por el acompañamiento de la arteria y de la vena, que ya en este lado ya está acompañado directamente con los dos. Y en pacientes atletas que hacen los movimientos de over the head pueden tener tracciones repetitivas y se ha documentado que pueden tener engrosamiento, bien sea del ligamento espinoglenoideo que se encuentra sobre la escotadura espinoglenoidea o porque hacen movimientos repetitivos de tracción y aparentemente producen una neuropraxia directa sobre el nervio supraestacular. Pues por la misma compresión puede producir degeneración grasa del infraspinoso. Al examen físico, encontramos pues el músculo del infraspinoso, entonces tenemos la atrofia como lo vimos en las imágenes anteriores, la debilidad para la rotación externa y la debilidad para la abducción del brazo. En cuanto para el músculo supraescapular, entonces tenemos la atrofia del músculo y pues no mostraban directamente, no mostraban las imágenes, pero pues hay una maniobra para dar como la contracción y la elongación del músculo supraescapular que era como para dar lo diagnóstico. Y hablaban de la resonancia magnética como mostraban la evidencia de la atrofia de los músculos, bien sea del supra o del infraspinoso y de la infiltración grasa que comprometía sobre todo al supraespinoso que estaban pues asociadas y evidenciaban lesiones compresivas sobre el nervio supraescapular. Hablaban del colestandar que era el colestandar para el diagnóstico, que era la electromiografía donde las latencias motoras estaban alteradas tanto para el supra como para el infraspinoso y que tenía potenciales evocados pues alterados y con disminución de la interferencia y de la relación de la latencia la latencia estaba prolongada, pero pues ya como todas las electromiografías nos pueden mostrar las lesiones neurológicas, pero pues no es un diagnóstico fácil de dar. Hablaban de los procedimientos quirúrgicos, no hay que no se encuentran estudios que muestran la superioridad entre la cirugía abierta, directa o la cirugía artroscópica. Hay varios estudios en los cuales pues a destacar está el estudio de la POS en el 2007 que realizaba por medio del artroscopio la liberación con portales subacromiales lateral y enterolateral y que directamente llegan al ligamento conoide y el ligamento conoide pues queda ya al lado de la parte lateral del ligamento conoide quedan al lado de las cotaduras supraescapular y realizaba la liberación por vía artroscópica del nervio. También mostraba que con portales asociados como portales accesorios como el neocer entre la clavícula y la espina de la escápula podía hacer la liberación del nervio y por medio del trocarromo descomprimía el nervio, liberaba ligamento transverso o lo seccionaba al ligamento transverso o abría espacio para que el nervio pudiera descubrir sin mayor compresión o hacía la resección, o sea si tenía alguna tumoración, o en alguno osteofito ahí asociado que si era la compresión. En cambio para las cotaduras espinoglanoideas entonces se iba por vía intarticular por la artroscopia drenaban el quiste o el ganglion que estuviera asociado a la lesión y pues ya por los portales convencionales anterior y posterior. Inclusive podría hacerse por medio de un portal accesorio, un portal accesorio posterior que queda a 5 centímetros medial del portal posterior y podría pues tener acercamiento pero ya depende de la lesión en qué sector se encuentra localizado. Hablaba de controversias en cuanto a la revisión sistemática de desenlaces en cuanto a la compresión y lo evaluaban tanto para las artroscopias como para los abordajes abiertos y mostraban que no había estudios que diferenciaran entre si era mejor un tratamiento abierto o artroscópico y pues que era mejor hacer una descompresión tanto de las dos escotaduras, no solamente de uno, pero pues que no estaban seguros si era mejor liberarlas y hacer la descompresión directamente o no. Y en San Juan en el 2016 se dio cuenta que cuando tenía lesiones asociadas a rupturas masivas del manguito rotador, hacía la reparación del manguito rotador y la neuropraxia, la lesión neurológica mejoraba pero no sabía si era porque había compresión directa del manguito rotador sobre el nervio y que era mejor liberarlo o si por la reparación del manguito rotador quitaba la compresión sobre el nervio y por eso mejoraba los síntomas de los pacientes. Entonces, en conclusión, es una patología en el nervio supraescapular, es una entidad rara que tiene procedimientos quirúrgicos abiertos o artroscópicos que son la liberación y que son lesiones de procedimientos quirúrgicos de bajo riesgo, que la idea es devolverle la fuerza a la extremidad y que el arrapamiento del nervio pues con relación al manguito rotador no está claro. No está claro. Listo. Creo que, bien, buena revisión. Pon porfa, no quite la presentación, que saben, esto quiero que quede muy claro también. Bien, aprovechemos que ya hay más tiempo que ayer porque esto es algo que uno ve la anatomía y uno se aprende el recorrido del nervio. Pon la segunda diapositiva, me parece. Pero hay veces como que lo pasa desapercibido y no ponlo, pon esta, por favor. O sea, miren, quiero que todos miren cómo el nervio entra al hombro, la puerta de entrada del nervio supraescapular es la escotadura supraescapular, ¿sí? Y el techo de esta escotadura es el ligamento transverso, ¿listo? O el ligamento supraescapular ahí. Entonces, siempre la pregunta es, o la mnemotecnia para aprenderse este espacio anatómico es que es el único río que pasa por encima del puente, ¿sí? Entonces, este túnel que se forma entre la escotadura y el ligamento, lo único que hay dentro de él es el nervio supraescapular, ¿ok? La arteria pasa por encima de este espacio, ¿sí? De ese ligamento. O sea, la arteria sería el río, el ligamento sería el puente, ¿ok? Entonces, y eso es pregunta típica en todos lados. Entonces, entra el nervio supraescapular por la escotadura y da sus ramas, que son como dos ramas principales, da al supraespinoso. Y luego se mete en la escotadura espinoglenoidea y esa escotadura, el techo, digamos, de esa escotadura sería el ligamento espinoglenoideo, ¿vale? Entonces, la distancia que hay entre la superficie articular en la glenoides, pues, hasta la escotadura supraescapular es de más o menos 3 centímetros. Y la que hay entre la superficie articular y la escotadura espinoglenoidea es de 1 centímetro. O sea, está muy cerca el nervio ahí. Primero. Segundo, esa es la relación anatómica que necesito que tengan presentes, porque en cirugía, cuando uno trabaja en la parte posterior, en la glenoides por artroscopia, en la glenoides posterior, en la parte puramente posterior, ¿aló? Puramente, puramente posterior, está muy cerca al nervio supraescapular, ¿ok? Ahora, lo otro era, ¿por qué? Que es la otra pregunta común, y es, ¿por qué las lesiones masivas del manguito rotador afectan el nervio supraescapular? Pues, por la retracción, digamos, el tendón se va todo hacia medial y extrangula el nervio en la escotadura supraescapular. La atrofia que se da cuando no hay lesión del manguito rotador, pero sí hay una compresión del nervio supraescapular, es distinta a la atrofia mecánica, ¿sí? Digamos, ustedes vieron en todas las imágenes de gutalir que hemos visto, que el músculo se va como poniendo atrófico y se va infiltrando de la periferia hacia el centro. Cuando es un problema neurológico puro, todo el músculo se empieza a volver atrófico casi que al mismo tiempo. Entonces, uno va viendo dentro del músculo como las vetas de esto. Y de forma clínica, y ojo acá, de forma clínica sí hay mucha diferencia y uno lo puede saber desde el principio. Cuando un paciente llega que no tiene mucho dolor y puede elevar el brazo, pero no lo puede rotar externamente, piensen en una lesión del labrum posterior que tenga un quiste que esté afectando la escotadura espinoglenoidea. O sea, el diagnóstico de esto realmente se hace en el consultorio sin resonancia. Uno puede de verdad sospechar con un alto grado de sospecha que hay una lesión del supraescapular a nivel de la escotadura espinoglenoidea. Y las compresiones a nivel de la escotadura supraescapular son realmente raras. O sea, no es común. Puede tener uno un tumor o un quiste a nivel de la supraescapular. Eso no es muy común, pero pues se da. Y la parte técnica de eso pues la discutiremos yo creo que internamente en la sección después para no gastar más tiempo acá. Dale, Jaime. Bueno, buenas tardes. El capítulo 14 del libro corresponde a la rotura traumática del manguito rotador, la relevancia del tiempo. Inicialmente pues hablaban sobre la incidencia, su incidencia anual, que es de 25 por 100 mil habitantes, entre 40 a 75 años de edad, que se presenta con una mayor frecuencia en el género masculino. Y la edad promedio de presentación es a los 60 años. Sin embargo, pues en la última década se ha visto un aumento en la incidencia en pacientes más jóvenes con un promedio de 34 años. Y el patrón de lesión más frecuente que se presenta es un trauma directo posterior a una caída con el brazo en extensión. Con respecto a las características clínicas, muchos de estos pacientes son valorados en el servicio de urgencias y pues a no presentar signos de fracturas o de luxaciones evidentes, muchos de ellos son dados de alta. Se diagnostican posteriormente, pues cuando el paciente persiste con el dolor y la limitación funcional y acude a la consulta del especialista. Por lo general, estos pacientes, pues describen algún incidente traumático con posterior dolor intenso, con pérdida inmediata de la fuerza y con un deterioro funcional del hombro. Dentro del examen físico, pues también se ha visto que se dificulta mucho la realización de las diferentes pruebas por el dolor que presenta el paciente posterior al trauma, por lo cual pues recomiendan realizar una infiltración con 10 mililitros de videocaína al 1% en el espacio subacromial para pues poder identificar mejor los signos positivos verdaderos de los falsos positivos debidos al dolor. Entonces, lo que se tiene que evaluar son los arcos de movilidad, tanto de manera pasiva como activa, la fuerza muscular, la capacidad o la incapacidad del paciente de mantener el brazo en la posición que uno desea, o sea, las pruebas de retraso y evaluar adicionalmente el pinchamiento subacromial, la articulación acromiclavicular y el tendón del bíceps. Este es un resumen pues como de las pruebas que en el libro recomiendan realizar en este tipo de pacientes, tener en cuenta pues para evaluar el bíceps, la prueba de Jorgensen, la prueba de Speed, con respecto a las imágenes diagnósticas, la resonancia pues se ha considerado la herramienta más precisa para llegar a este diagnóstico, mencionaban pues que la infiltración grasa y la atrofia muscular son pues los patrones más utilizados para evaluar el pronóstico en estos pacientes que junto con los estudios clínicos realizados con una cirugía tardía son los que dan un peor pronóstico en las puntuaciones de las esferas funcionales en el posoperatorio de estos pacientes. A menudo pues o frecuentemente estas roturas se dan sobre un tendón ya previamente lesionado o con alguna degeneración por lo que la clasificación de gutelier nos va pues a brindar una información más precisa, una información más valiosa acerca del estado del tendón previo al trauma pues que el paciente presentó y pues en la última década se ha venido como popularizando la utilización de la ultrasonografía, sin embargo pues como todos ya sabemos es operador dependiente y solo en manos de alguien que sea como especialista en patología estuomuscular podría llegar a tener una sensibilidad y una especificidad similar a la resonancia. Con respecto al manejo, el manejo no quirúrgico hay literatura que la respalda, que dice pues que va bien, sin embargo pues los estudios que que han evaluado y han descrito estos resultados también son estudios con resultados a muy corto tiempo. El doctor pues Itoi Tabata demostraron que con el paso del tiempo estos buenos resultados iniciales se iban deteriorando y el doctor Goldberg concluyó que en un estudio pues que él realizó que en general la respuesta funcional del hombro con el manejo no quirúrgico era pues bastante pobre. Entre el manejo quirúrgico se considera es la primera línea de manejo para este tipo de lesiones se considera también que en este tipo de pacientes inmediatamente después de la lesión la retracción de los tejidos musculotendinosos y y la fricción que hay en el manguito rotador cuando se rompe va a ser menor o pues va va a ser mucho menor comparado con pacientes crónicos por lo cual pues mencionan que el procedimiento va a ser mucho más fácil de realizar y va a ser mucho más seguro. Evalúan ahí pues también en el capítulo comparaban como la reparación temprana versus una reparación tardía del manguito estos dos primeros autores Peterson y Murphy hicieron un estudio con pacientes donde evaluaron donde los operaron más bien después de las 16 semanas de presentar la lesión y antes de las 16 semanas y pues concluyeron que los pacientes que se operaban antes de cumplir 16 semanas del trauma de la rotura iban a tener unos arcos de movilidad mayores una elevación mayor 140 grados comparados con los 100 grados del otro grupo y puntuación en escalas funcionales mucho mucho mayores o pues mejores y Bassett y Coffield los otros dos autores hicieron pues su estudio fue con pacientes con un tiempo mucho menor menos de 3 semanas y más de 3 semanas y ellos pues concluyeron que los pacientes que se operaban antes de cumplir 3 semanas de la lesión iban a tener primero pues mayor flexión a nivel del hombro y lo otro mayor fuerza tanto en la abducción como en la rotación externa comparado con los que se operaban después de 3 semanas entonces en conclusión pues de estos resultados les mencionan ahí que la cirugía oportuna se recomienda de manera estricta para obtener mejores resultados funcionales y pues en resumen hasta el momento pues no hay un consenso como tal sobre el tiempo ideal de la reparación quirúrgica sin embargo pues sí es claro que es la primera línea de manejo y los estudios pues sugieren que a una cirugía o a un procedimiento más oportuno más temprano va a haber mejores resultados clínicos va a ser una cirugía mucho más fácil y más segura y que la degeneración grasa y la atrofia muscular pues son como los factores principales en el pronóstico a largo plazo de este tipo de pacientes perfecto Jaime yo creo que eso que he comentado Jaime es crucial en el diagnóstico ya pueden cambiar la presentación por favor porque eso es típico el tipo que se cae se pega en el hombro y tiene como una pseudoparálisis o el paciente no puede levantar el brazo nada y rápidamente va mejorando y el paciente tiene esa falsa sensación de que está mejor y realmente no lo está sí entonces duden cuando el paciente le diga que tiene un trauma en el hombro que no lo pudo levantar o que tiene una pérdida de la sensación de fuerza que la ha venido recuperando en las últimas semanas duden porque ese paciente puede tener lo más probable es que tenga una lesión completa del manguito rotador traumática primero y segundo para recordar las lesiones traumáticas son una enfermedad distinta del manguito rotador o sea no pueden equiparar poner la misma balanza al paciente mayor con una lesión crónica degenerativa y todo lo que conocen de esa lesión extrapolarlo a la lesión traumática no son dos enfermedades diferentes que ocurren en el mismo tendón pero son dos enfermedades diferentes la evolución es diferente la forma en que se presenta es diferente los resultados de fisioterapia son diferentes los resultados de cirugía como bien lo mencionaba Jaime son distintos entonces son dos enfermedades que ocurren en el mismo tendón dale ¿qué sigue? Mápi listo el siguiente capítulo es el papel de la cromoplastia lateral en la prevención de la re-ruptura con base en el concepto de ángulo crítico la culpa es de la cromia históricamente se ha asociado la anatomía de la cromia como como una causa de la patología del manguito rotador y lo podemos ver en los trabajos tan tempranos desde Armstrong en 1949 bajo la teoría del pinzamiento esto quiere decir que la forma de la cromia lo que hace es poner una carga anormal sobre su preespinoso para después romperlo sobre todo en abducción más recientemente Murray y Gerber en el 2013 describieron el concepto del ángulo crítico del hombro que más que hablar sobre la anatomía de la cromia no hablaba de la morfología escapular teniendo en cuenta tanto la lateralización de la cromia como la orientación de la glenoides ya que ellos consideraban que había un aumento de las fuerzas y sellantes sobre el supraespinoso cuando el acromion es muy lateral y la glenoides está mirando para arriba ellos definen tres categorías importantes dicen que los ángulos críticos menores de 30 años aumentan el riesgo de osteoartrosis el ángulo crítico de 30 grados a 35 grados es normal y un ángulo crítico de más de 35 grados aumenta el riesgo de ruptura de manguito rotador sin embargo en otros estudios dicen que puede haber un error sistemático en la medición de estos ángulos de más o menos 2 grados para allá y para acá entonces como hay esta variación tan importante ahora estudios más recientes están hablando sobre el punto crítico del acromion que es tratar de encontrar dónde está la parte más lateral del acromion y en este artículo referenciado en el capítulo publicado por Carnes en el Journal of Shoulder en Elbow Surgery en el 2017 definen que el punto crítico del acromion o la parte más lateral del acromion está entre el 21 más o menos 10% de atrás para adelante en la esquina anterolateral del acromion la hipótesis que se maneja hoy en día es entonces que una normalización del ángulo crítico del hombro va a prevenir rupturas en pacientes sintomáticos con manguito intacto y va a proteger las reparaciones del estrés mecánico y evitaría las rupturas también dicen que una normalización del ángulo crítico es hacer una cromioplastia o resección de 6 milímetros del acromion lateral para corregir al menos unos 3.6 grados el autor de este capítulo dice que llama la atención sobre lo que ya hemos hablado antes si es que los predictores de re-ruptura son en este orden específicamente el tamaño de la ruptura la edad del paciente y la clasificación de botelier de la degeneración grasa del supraespinoso otros autores que también referencian en el artículo han demostrado o han descrito que los ángulos críticos mayores de 35 grados también tienen una influencia sobre la cicatrización del tendón por ejemplo García y colaboradores en el 2016 dicen que los pacientes cuyos manguitos no cicatrizaron tenían un ángulo crítico de 38.6 grados Neffler en el 2016 decía que todos sus pacientes que tenían ángulos críticos mayores de 38 tenían un OR de 14.8 para ruptura hallazgos hallazgos similares en el estudio de Schrader del 2018 de 57 reparaciones y así sucesivamente sin embargo el doctor Nuristat que fue el encargado de escribir este artículo dice estos artículos sí pues tienen como sí tratan de hallar una una asociación entre el ángulo crítico del hombro y la tasa de ruptura después de la reparación pero estos estudios todos son retrospectivos ningún estudio es capaz de mirar para adelante no hay estudios de seguridad o de efectividad de que efectivamente tener un ángulo crítico entre 30 y 35 grados prevenga las rupturas y los estudios otros estudios no son muy concluyentes por lo cual el autor concluye del capítulo que es posible que la culpa no sea del acromion que no hay datos suficientes para demostrar que la acromioplastia tiene algún efecto sobre la tasa de re-rupturas este es un pantallazo de la conclusión del capítulo de tres ojos que dice es verdad el concepto del ángulo crítico tiene cierto rosocinio anatómico pero no podemos concluir absolutamente nada con la evidencia que hay disponible hasta el momento ¿cuál es el concepto perfecto? Mavi ¿tú puedes por favor decirnos la conclusión así como esa conclusión del capítulo la conclusión del estudio que hicimos en la sección en que presentaste en Argentina que es la misma sí señor si yo creo que en resumen cuando uno mira la literatura a la ligera y busca en PubMed y está revisando casi que uno se convence en que el ángulo crítico podría funcionar pero cuando lo revisa bien revisado se va a encontrar con eso que Mavi iba a decir en Argentina hicimos la revisión de 14 estudios más o menos unos 2.000 pacientes hicimos unos análisis hicimos un meta análisis para ver si efectivamente había una diferencia entre una cosa y la otra o sea si los pacientes con ángulo crítico mayor de 35 grados efectivamente estaban bajo un riesgo mayor de sufrir rupturas del manguito rotador encontramos que el ángulo crítico sí es una medida que es reproducible y confiable de la anatomía del hombro o de la escápula específicamente las diferencias entre los casos y controles variaban ampliamente y la asociación era inconstante entre todos los artículos que mostrábamos los artículos como también lo decía el doctor que escribió el artículo pues están llenos de heterogeneidad los artículos son tienen unos diseños buenos pero tienen también un montón de sesgos y la conclusión del estudio es que con la evidencia disponible a la fecha no es posible concluir una asociación definitiva entre el ángulo crítico del hombro y las rupturas del manguito rotador definitiva así quiero mostrar también pues el forest plot resultado de nuestro metaanálisis si se dan cuenta en esta línea roja que está perdón en esta línea roja que estoy señalando aquí con el puntero verde hay un cruzamiento del cero los estudios son heterogéneos porque pues hay un y cuadrado del 93% y la diferencia entre ambos es realmente muy cortica y si uno tiene en cuenta que uno se puede equivocar hasta dos grados midiendo el ángulo crítico y la diferencia entre un ángulo crítico normal y uno anormal en todos los estudios es de tres pues le siguen quedando y hay uno dudas sobre sobre lo que pasa realmente con el ángulo crítico perfecto Mapi gracias gracias doctor gracias a todos por escuchar a ti Mapi doctor entonces este es el capítulo 16 de filtraciones en hombro opciones y ecográfica y evidencia está escrito por dos radiólogas y una ortopedista de Portugal entonces parte del enfoque que le dan es desde la parte de radiología se menciona inicialmente que en el hombro hay diferentes procesos tanto inflamatorios como de lesión anatómica como hemos visto hasta ahora que generan dolor inicial y limitación funcional secundaria hasta la limitación inicial proponen o se manejan la infiltración como método tanto terapéutico como diagnóstico dentro de las opciones de manejo de infiltración está la infiltración glenumeral acromio clavicular subacromial y escápulo torácico cada uno del espectro de estas posibilidades de infiltración tiene diferentes indicaciones entonces con la diferencia de indicaciones de la aplicación de la infiltración para la aplicación de la infiltración glenumeral hay diferentes también técnicas descritas que las mencionan por encima de que son técnicas anterior posterior o superior y el enfoque de esta primera parte es mencionar la importancia de la ecografía en cuanto a la ventaja de la seguridad y visualización durante el procedimiento entonces se menciona que la ecografía da una ventaja adicional durante la técnica del procedimiento independiente de la vía utilizada teniendo algunas vías de infiltración como vías superiores a las anteriores o más frecuentemente utilizadas de entre las opciones terapéuticas para realizar infiltración lo principal es ver la variabilidad que existe entre el efecto la duración y los efectos adversos de la sustancia que se utilice para realizar esta infiltración tradicionalmente la aplicación de infiltración se va a constituir de dos medicamentos los corticoesteroides que el objetivo es tener una mejoría a mediano plazo de los síntomas que el principal exponente son derivados de la prednisolona que aquí abajo se mencionan algunos y la importancia es la potencia que varía entre los diferentes derivados tener en cuenta que diferentes contraindicaciones algunas absolutas como la infección y un gran espectro de contraindicaciones relativas fracturas alteración de comorbilidades de los pacientes o anticobulación que también son debatidas cada uno de estos ítems de las contraindicaciones relativas por otro lado es la combinación con anestésicos locales que el objetivo es evaluar una mejoría temprana de los síntomas y como segunda opción establecer la aplicación de la infiltración en el diagnóstico de la patología sin embargo los anestésicos locales también tienen diferentes desenlaces negativos como la atrofia o ruptura de las estructuras aledañas durante la infiltración y otra que es el daño del cartílago que lo mencionaban asociado pero no lo lo petizaban totalmente una vez vemos esta primera opción de manejo con infiltración con los escóticos esteroides y los anestésicos locales se abre una ventana paralela que es el abordaje biológico en el abordaje biológico son las diferentes opciones de tratamiento que buscan mejorar la respuesta a la cicatrización la hipótesis que los tendones tienen una cicatrización limitada y esta limitación en la cicatrización va a depender de diferentes factores factores como la ruptura la técnica utilizada para la reparación los implantes y los pacientes como tal en esta ventana hay este espectro de manejo que vamos a ver a continuación desde el plasma rico en plaquetas la infiltración derivada de células amnióticas ácido hialurónico proloterapia y medicamentos naturales entonces el objetivo es revisar cada una de estas opciones la hipótesis de por qué funciona y cuál es la evidencia con respecto que soporta esa hipótesis entonces con respecto al plasma rico en plaquetas el objetivo la hipótesis es que disminuye la reacción inflamatoria al aumentar la cicatriación por factores de crecimiento y en esta parte de factores de crecimiento entran diferentes moléculas o células a funcionar entonces el objetivo es ver los leucocitos y las plaquetas como factores que influyen en el crecimiento y en la fase inflamatoria por eso hay un espectro de plasma rico en plaquetas no es una única variedad sino que diferentes variedades con algunos beneficios en teoría sobre otros beneficios entonces el plasma rico en plaquetas únicamente el plasma rico en plaquetas con leucocitos y estas dos con fibrina relacionada lo que hacen este espectro de opciones es que la evidencia se distribuye y sea heterogénea cuando se intenten comparar todos estos métodos hay diferentes estudios el que está bajo un metanálisis que lo que intenta es comparar versus la infiltración que es lo que mostré inicialmente y ver si funciona o no funciona encuentran que es una opción cuando una contraindicación para la infiltración pero cuando se evalúa objetivamente este metanálisis las limitaciones que tienen es uno el volumen de los pacientes dos la heterogeneidad con respecto a la metodología de aplicación de plasma rico en plaquetas o de lo utilizado para aplicarla y tres el seguimiento entonces si es una lo sugieren como una opción pero con una baja evidencia aún lo estoy incluido en este metanálisis otras opciones son los productos derivados de la membrana apniótica que el objetivo son células mesenquimales que se van a diferenciar y al diferenciarse van a ayudar en la cicatrización de la lesión este es el estudio más fuerte que ellos después con el que intentan soportar la hipótesis son 40 pacientes le hacen un seguimiento a tres meses y encuentran mejoría en el dolor apoyando que también baja evidencia este estudio y no hay claridad con respecto al mecanismo de acción que apoya este procedimiento tenemos el ácido hialurónico que está presente en el líquido sinovial y en algunas concentraciones en el cartílago como tal y la hipótesis es que al aplicar ácido hialurónico aumenta la viscosidad y elasticidad del líquido y funciona como un lubricante y absorbe principalmente las fuerzas compresivas durante los arcos de movilidad o las actividades este es uno de los estudios fuertes con el que intentan soportar la hipótesis son 60 pacientes e incluyen diferentes patologías encontrando diferencia en dolor a las 13 semanas en artrosis del hombro sin diferenciar qué tipo de artrosis como tal entonces sugiere que podría existir un beneficio en este subgrupo de pacientes la proloterapia que consiste en la aplicación de agentes irritantes que el principal exponente de los agentes irritantes es la solución hipertónica de estrosa sin filtro a nivel del tendón de manera repetitiva en una sola sesión y lo que se busca es estimular la cicatrización local para proliferar el tejido cicatricial y eso que en teoría estimule la cicatrización hay diferentes estudios pero dos son de las mismas características de los que mencionaste anteriormente son estudios pequeños con un seguimiento bajo que tienen la limitación la temporalidad y que no es comparativo como tal otras dos opciones la medicación natural que en principal exponente es el traumel que hay diferentes hipótesis en estudios in vitro que muestran sus beneficios pero no hay nada en clínico que lo pueda mostrar algunos protocolos en proceso pero nada que lo soporte bloqueo supraescapular que ya lo hablamos en la presentación de Tati que mostraba la retracción supraescapular como la hipótesis genera la compresión del nervio y genera dolor en la ruptura también hay algunos estudios que avalan el uso del bloqueo supraescapular o lo apoyan principalmente en deselarse de dolor a las 12 semanas y finalmente el lavado guiado por ecografía en este sí lo enfocan en una patología específica que es la tendinitis calcificada del manguito rotador lo que se busca es infiltrar la tendinitis como tal realizar irrigación y luego aspiración realizando como un lavado a nivel de articulación no hay diferencia clínica en los estudios publicados a los 5 años buscando encontrando mejoría tanto en infiltración versus el uso de la tendinitis calcificada en conclusión tenemos que la infiltración funciona como un método terapéutico y diagnóstico que lo que más evidencia tiene en el momento es realizar la infiltración con esteroides anestésicos local y ecografía con guía durante el procedimiento y que las demás opciones o ventanas paralelas llamadas como la ventana biológica tienen bajo nivel de evidencia como común y tienen indicaciones que son heterogéneas entre ellas listo doctor doctor tiene el micrófono cerrado perdón no voy a volver a hablar de las sustancias porque ayer ya mencionamos y lo que lo que el apoco acaba de decir es básicamente lo que dijimos ayer con respecto al infiltrar con ecografía creo que cada vez es más popular que infiltremos con ecografía primero insisto aún no la tenemos en la fundación y algún día espero tenerla a corto plazo pues pero creo que si es el futuro uno debe infiltrar con ecografía sobre todo la correr al bíceps creo que no hay ya no hay cabida para que uno lo haga a ciegas pudiéndolo hacer con ecografía e infiltrar el espacio subacromial creo que si uno lo sabe de hacer la técnica es bastante fácil lo puedo hacer con seguridad subacromial pero nada más y la percepción del paciente de una infiltración desde anterior que está descrita como lo mencionó la Coutier es mucho peor o sea no es tan amigable para una señora ver que le ponen una aguja desde adelante que a ciegas desde atrás entonces por eso las infiltraciones anteriores casi no no se utilizan ¿aló? sí dale listo mi capítulo es el capítulo 17 corresponde al manejo no quirúrgico el rol de la rehabilitación este es un capítulo que creo que ya es un poco diferente en esta sección del libro donde ellos quieren determinar y es más dar unas recomendaciones y como un plan de manejo que uno podría estructurar de manera sistemática en pacientes a los cuales considera que el manejo no quirúrgico es la opción entonces tenemos que la rehabilitación de lesiones masivas en el manguito rotador las características de los pacientes que tal vez se encajan en este tipo de tratamiento que cuando uno lo ve no es que sean pocos son características muy específicas son pacientes asintomáticos que por una u otra razón llegaron a este diagnóstico una lesión masiva e incluso lo describen como hallazgos y que no estaban esperados en este tipo de pacientes para las valoraciones pacientes que tienen comorbilidades donde el riesgo beneficio de ser llevados a una intervención quirúrgica es mayor el riesgo como enfermedades no controladas o complicaciones que pueden llegar a tener con procedimientos anestésicos y ellos dan las lesiones irreparables como una lesión masiva como una retracción medial a la glenoide en este tipo de pacientes es donde uno podría tratar de enfocarlos hacia un manejo de rehabilitación no quirúrgico y hay tres pilares grandes que uno debería tratar de que el paciente consiguiera que es obtener una movilidad aceptable una fuerza aceptable y tal vez de los más importantes un control del dolor y hay que tener en cuenta que todo este plan de rehabilitación tiene que ir guiado con un proceso educativo preciso y sobre todo es para que el paciente más allá de entender su patología tenga claras las expectativas y sepa hasta dónde puede uno ofrecerle algo y hasta dónde el paciente va a llegar con un plan de rehabilitación las indicaciones para rehabilitación son pacientes sin dolor significativo pacientes mayores con bajo nivel de actividad donde uno puede dar una tolerancia a actividades básicas de la extremidad pacientes con un rango de movilidad funcional que con esto puedan ser lo necesario para sus habilidades cotidianas sin que el dolor lo evite pacientes que mejoran con tratamiento no quirúrgico multimodal que no solo es la parte de rehabilitación nos vemos por ejemplo lo que hablaba Juan David y como todas nuestras intervenciones pues pacientes que tengan una contraindicación mayor para ser operados el plan de rehabilitación pues tiene como varias fases pero en el capítulo lo que más hacen énfasis es como en estos tres puntos grandes y esto es el primero y el tercero es tal vez lo que ellos dicen que uno debería tener mayor énfasis que es el fortalecimiento del delto de dios anterior y el fortalecimiento del latisimus dorsi porque estos músculos son los que van a ayudar a que la cabeza baje y no tenga la historia natural de subirse y lograr que cuando uno baja fortaleciendo estos músculos se logra una movilidad y se logra una función un poco mejor y de igual manera buscar fortalecer el resto de musculatura del manguito rotador que aunque puede que no estén pues del todo buenos ayuden a utilizar el hombro y a suplir pues esta lesión que no se va a operar entonces los movimientos combinados con el plan de rehabilitación que ellos recomiendan es el primero una elevación a la pared este busca suplir un déficit del rato anterior y como vemos la paciente puede llegar hasta allá elevando el brazo solamente con este tipo de ejercicio una elevación frontal con rotación externa resistida para aplicarla por el crecimiento del romboides el manguito y el trapecio medio una elevación frontal con resistencia a la aducción y este es muy importante porque va al latisimus dorsi que tal vez ese es el mayor músculo que nos logra bajar la cabeza cuando está bien fortalecido el punch del cerrato para fortalecer el cerrato anterior la retracción escapular para lograr el trapecio medio y el romboides que colaboren con la movilidad y la abducción horizontal con rotación externa como vemos estos son ejercicios que el paciente pues necesita banda pero logra atender una movilidad del hombro por decirlo así más arriba del hombro es llevar la mano más arriba del hombro y lograr suplir esta lesión de igual manera el fortalecimiento del deltoides anterior contra gravedad y el fortalecimiento del resto del manguito rotador y el fortalecimiento del subescapular con este programa en teoría uno lograría bajar la cabeza humeral aliviar los síntomas o mantener cierta movilidad pero más que eso es que el paciente sienta que está avanzando hasta cierto punto que el dolor es tolerable y que puede llevar unas actividades de una vida cotidiana pues no de alta demanda ni de alta impacto pero sí un manejo pues que puede llegar a ser delidad en muchos de los casos listo doctor perfecto Diego gracias si yo creo que el el concepto de eso es que el tratamiento del manguito rotador el pilar básico del tratamiento es la rehabilitación si como bien lo hemos hablado entre ayer y hoy pues el manguito rotador no es el único que actúa en el hombro hay muchos más muchos más músculos que necesitan balancearse para funcionar entre eso la escápula digamos lo que le faltó ahí a esos tres ítems del toides manguito hilatísimo dorsi es la escápula una escápula bien rehabilitada es la base para que eso que mencionó Diego funcione eso es vale y eso del del toides hilatísimo dorsi funciona con el dibujito del principio de la pala que les mostraba ayer esa es la forma como el dorsal ancho y el del toides trabajan para mantener la cabeza la cabeza hacia abajo y el brazo hacia arriba bueno continuando con el penúltimo capítulo del libro acá se hace un énfasis más en el tema de las expectativas de los pacientes y de educación sobre todo entonces bueno pues para todo procedimiento en general pero sin duda alguna más para procedimientos ortopédicos en donde estamos tan involucrados constantemente es relevante una toma en conjunto de decisiones entre paciente y médico pues médico tratante basado sobre todo en una buena educación y teniendo en cuenta pues que hoy en día los pacientes por lo general ya llegan con mucha información descargada obtenida de internet de amigos en fin y eso pues es importante hacer un énfasis o una aclaración y un reireccionamiento de la información para que los pacientes estén bien enterados y que esto además va a repercutir significativamente en las expectativas pues de los procedimientos hablando de cirugías puntuales aunque hemos escuchado esto pues a lo largo de toda nuestra formación el tema de las decisiones en conjunto o la relación médico-paciente la evidencia científica con respecto a los procedimientos ortopédicos no es muy grande en 2013 este grupo de Ciguel pues realiza una revisión sistemática al respecto encontrando que no hay tanta información ni tampoco tantos instrumentos validados que permitan pues determinar con cierta precisión cuál es la satisfacción del paciente o cómo podemos mejorar o aterrizar dicha dicha expectativa luego de una cirugía encuentran siete instrumentos en su revisión la mayoría pues todos son cuestionarios autoaplicados cinco muy generales para procedimientos quirúrgicos y dos ya referidos a pues regiones anatómicas específicas ellos encuentran la variable de la etapa del proceso de medición como una variable importante para poder determinar o poder en cierta forma predecir una mejor expectativa del paciente en qué momento se mide en qué momento pues todo el proceso clínico y quirúrgico se mide la expectativa del paciente qué tipo de diagnóstico tiene el paciente de base en caso pues de que sean diagnósticos complejos crónicos que han sido difíciles de manejar benignos o malignos cuando hay alguna patología pues superior de base con alguna malignidad generada y también la región anatómica debido a la discapacidad que puede llegar a generar algún tipo de procedimiento o que de hecho ya la tiene el paciente y pues que por eso ha buscado ayuda continuando con esta pues como evidencia al respecto el HSS en el 2002 desarrolla un desarrolla y valida ellos mismos un cuestionario para evaluar o entender la satisfacción de los pacientes luego de cirugía de hombro tenían múltiples patologías no era pues no era una patología específica sin embargo pues lograron determinar que casi la mitad de sus pacientes lograba un buen alivio pues es decir buscaba un alivio completo de los síntomas luego de su cirugía y lo lograron aplicando pues siguiendo todos sus procesos los pacientes jóvenes tenían una mayor expectativa y sobre todo cuando se estaba pensando en realizar procedimientos mayores en el hombro como de tipo reemplazo articular y este tipo de respuestas que ellos obtuvieron les permitieron entonces enfocar mejor las consultas preoperatorias de nuevo haciendo énfasis en el tema de educación y de orientación para ajustar a la realidad las expectativas pues que realmente se iban a obtener hay otro pues otra publicación en la literatura al respecto sobre la herramienta modems esta herramienta es un sistema por sus siglas en inglés de evaluación de resultados musculoesqueléticos de desenlaces que consiste en múltiples cuestionarios sobre diversas variables y temáticas relacionadas al paciente como las comorbilidades su situación laboral nivel educativo expectativa de vida y encontraron que cuando el paciente tiene pues logra una buena satisfacción en el posoperatorio esto pues evidenciado clínicamente aunque suene obvio va a haber un mejor desempeño en cuestionarios autoaplicados como el DASH o la forma pues SF36 inclusive en resultados generados hasta un año después del posoperatorio lo importante pues con esta herramienta que documentaron ellos en cuanto a expectativas es lograr en los pacientes un alivio de síntomas que no haya una alteración sobre todo de sus actividades cotidianas en los pacientes pues jóvenes y que están generando pues con carga laboral optimizar mucho el tema del sueño el sueño fue pues una de las variables acá importantes y continuar con su vida cotidiana para no tener afectación y en este sentido la fisioterapia es otro aspecto que también pues merece y lo refiere el capítulo un énfasis importante en el preoperatorio para poder garantizar una fisioterapia adecuada al paciente que desde la primera sesión haya un plan claro de manejo lo que permita en teoría mejorar la adherencia y basado en toda la clínica todo el desarrollo quirúrgico unas metas de rehabilitación objetivas y coherentes ajustadas a las necesidades del paciente en la fisioterapia no hay propiamente un estándar de oro sino un esquema personalizado a evaluar entonces en la práctica clínica los autores del libro nos dan como cinco pasos para optimizar las expectativas de nuestros pacientes y es hacer una buena evaluación clínica y radiológica y ajustarlo a las necesidades cotidianas del paciente el paciente básicamente va a buscar pues la mejoría de su funcionalidad previa brindar la mayor cantidad de educación sobre el diagnóstico y para esto pues no hay límites propiamente ellos incentivan al uso de diferentes herramientas obviamente ajustándose al nivel educativo del paciente entendimiento de los familiares para optimizar la educación aclarar las opciones de tratamiento con sus diferentes beneficios y complicaciones como todas y hacer énfasis como les comentaba en el tema de la rehabilitación física establecerles o aclararles la importancia de ese paso que muchas veces puede ser repetitivo para nosotros pero pues los pacientes es la primera vez que escuchan algo así de terapia física entonces es básicamente eso buscar como la mejor forma de brindar la mayor educación posible a los pacientes que así es que van a aterrizarse y a contextualizarse mejor las expectativas en el posoperatorio entonces hacer partícipes a los pacientes en todos los procesos y a sus familiares conocer bien sus necesidades y ajustar a la realidad si se puede lograr la recuperación de las mismas en el posoperatorio educando sobre cada paso para que entre mejores expectativas y más mayor claridad tengan los pacientes pues mejores sean las tasas de satisfacción y en general la el agradecimiento pues y la alegría del paciente después de de una cirugía perfecto si yo creo que este tema estoy seguro que a muchos les pasa a uno siempre como cirujano está pensando en la cirugía en la técnica en los criterios en la radiografía en la resonancia pero esto que acaba de mencionar es realmente importante porque si los pacientes no entienden lo que tienen ellos simplemente van a esperar que queden perfectos después de la cirugía ellos creen que la cirugía es como una vacuna para que el hombro quede blindado y no le pase nada y sentarlos y decirles mire pues su hombro no va a poder hacer esto o la probabilidad de que la cirugía falle es tanto ojo y esto es clave para aterrizarlos y si un paciente está aterrizado y sabe que independientemente de la cirugía no va a levantar completamente el hombro cuando ese paciente tenga la elevación normal que va a tener al final que no es completa él se va a sentir satisfecho entonces el objetivo se va a lograr yo creo que la medicina está ya migrando a donde debería ser y es enfocarse a las necesidades de cada paciente a sus expectativas y no a que el tendón esté reparado y ya como que yo como cirujano solo quiero que el tendón no se rompa y no al final yo como cirujano quiero que mi paciente esté bien que mi paciente esté feliz con la cirugía que recupere su calidad de vida que recupere lo que lo hace ser a él entonces creo que ese es el uno de los tantos trucos para conseguir esto es por supuesto hacer bien la cirugía y escoger el paciente para cada técnica por supuesto eso no tiene duda pero es también educarlo en la consulta mostrarle los caminos que puede caminar el paciente antes de una cirugía y cuando el paciente está realmente convencido que la cirugía es su mejor opción y él la toma por su propia voluntad ese es el mejor candidato a operarse y el éxito está casi que asegurado de hecho en el centro de manguito rotador eso es lo que hacemos digamos toda esa parte de la cartilla hay videos en youtube hay un montón de cosas que hemos hecho para que la gente entienda que el manguito no es como cualquier otra cirugía o que uno le reemplaza el tendón y eso entonces en eso hemos trabajado un montón y no es fácil suena fácil como lo presenta aquí el doctor Delgadillo suena súper fácil pero en la vida real no es tan fácil a alguien que no es médico que no tiene ni idea de medicina llevarlo de 0 a 100 en manguito rotador es bien complejo pero bueno Jimmer creo que esta es la última me parece señor esta es la última bueno ya para finalizar vamos a hablar perfecto con broche de oro Don Jimmer hagámosle Don Jimmer las rupturas irreparables del manguito rotador y bueno es importante que lo tengamos en cuenta ya lo hemos mencionado hasta el cansancio pero rupturas masivas no son sinónimo de rupturas irreparables le tuve un ejemplo específicamente hablando lo que mencionaba Jaime traumática de las rupturas agudas puede presentarse en el contexto de un paciente de un trauma una ruptura aguda en su momento pero digamos que no tiene atrofia grasa no hay retracción de los tendones y digamos que la calidad del tendón se puede elaborar una reparación óptima para que no son sinónimos y ese concepto de la irreparabilidad tiene que ver más que todo básicamente en la mayoría de los casos el diagnóstico casi que es en la misma cirugía en la artroscopia donde podemos nosotros determinar que en realidad el tendón pues es irreparable entonces para digamos definir ya que es el concepto de la irreparabilidad tenemos criterios clínicos criterios radiológicos dentro de los criterios clínicos tenemos la edad del paciente de corte aproximadamente son 65 años pero digamos que esto está debatido cada vez está más revaluado cada vez los pacientes de mayor edad tienen digamos o están más implicados en actividades físicas de alto rendimiento otro tiene que ver con la pseudo-parálisis que ya lo hemos mencionado hasta el transancio entre ayer y hoy y los criterios radiológicos que tienen que ver con el tamaño de la lesión el punto de corte se había establecido en 5 centímetros pero esto cada vez también se ha venido revaluando hasta 3 centímetros más o menos eso es como lo que se viene manejando filtración grasa ya lo hemos mencionado el gutalier 3 como mínimo y lo otro es la retracción del tendón específicamente el suprastinoso hasta la glenoides no más de 3 como mínimo son ya criterios que nos van digamos aló ¿me escuchan? sí Jimer ok nos van pues haciendo pensar que el paciente muy probablemente va a tener una lesión que va a ser irreparable pero como digo esto siempre tiene que verificarse en la cirugía en la atoscopia pues sea reparación atoscópica o reparación avial siempre que tenemos una gran una gran variabilidad en cuanto al tratamiento para una patología específica lo único que nos indica esto es que no existe un gole escándalo existe un tratamiento digamos que sea la verdad absoluta esto es una desventaja pero también tiene una ventaja y es que tenemos varias opciones para ofrecerles al paciente digamos antes de una solución definitiva como puede ser un reemplazo protésico sobre todo para pacientes jóvenes que tienen rupturas masivas y rupturas irreparables ya Diego estaba mencionando muy claramente sobre la parte de la rehabilitación quiero resaltar específicamente la actividad del deltoides anterior que es más importante sobre todo para todos estos movimientos que van con elevación del brazo activa por encima de la cabeza el tiempo límite que se ha establecido para las lesiones es de 6 meses para las lesiones que se consideran crónicas y de 6 semanas para las lesiones en el contexto de un trauma agudo entonces ya hablando de cada una de estas opciones específicas la tenotomía aislada del bíceps se ha descrito no se usa tanto pero su filosofía se basa en el hecho de que los pacientes que tienen rupturas masivas crónicas al romperse el bíceps espontáneamente digamos que tienen una disminución franca de dolor y estos pacientes pues tienen una mejoría funcional importante pero esto se contrarresta por la pérdida de la fuerza sobre todo en flexión y supinación que es alrededor del 20-25% que tienen en el codo y lo otro es la deformidad estética que es el signo de poplí que la verdad es muy importante en los pacientes que son delgados que son longilíneas lo otro que tiene que ver es con la migración de la cabeza omeral recordemos que el bíceps es un restrictor no es un estabilizador en los superiores de la cabeza el desbriamiento ortoscópico es una opción muy buena pero sobre todo es la indicación específica para mejorar o disminuir el control de dolor es decir no va a alterar para nada la biomecánica perdida por la ruptura masiva dentro del contexto de los pares acopados que ha mencionado previamente básicamente lo que va a hacer es una descompensión acromial o subacromial y una tuberoplastia artroscópica que la filosofía indica que va a mejorar la fricción acromio-humeral y pues mejora la sintomatología del paciente a largo plazo a corto y largo plazo pero básicamente está indicado para pacientes que tienen baja demanda funcional que son mayores y que la única queja que tienen en su momento es dolor básicamente les quita el dolor pero pues no mejora la biomecánica la reparación parcial está también basada en ese concepto de los pares acoplados y lo que se intenta hacer es restablecer el par transverso es decir en el segmento anterior pues el cruz capilar y posterior los rotadores externos ellos se basan en que mejorando ese balance pues se puede establecer un fulcro estable y que eso puede digamos que mejorar la función del deltoides pero pues para eso necesitamos un deltoides que no tenga atrofia que esté digamos funcionante que no tenga lesiones de tener que auxiliar el paciente la tasa de falla claramente de esto es del 42% porque estamos haciendo los sobretendones que ya se están comprometidos digamos que es una opción que también tenemos disponible dentro de las herramientas y la infiltración del redondo menor el rotador externo más inferior pues es también un factor que nos invita a un mal pronóstico que así que nos contraindica la utilización de esta técnica entonces este es el par transverso del cual me requiero que intentamos reconstruir la reconstrucción capsular superior valga la redundancia es una básicamente se basa en el hecho o en la reconstrucción por así decirlo de un restrictor el ascenso entre el superior de la cabeza homeral es la cápsula a ese nivel básicamente se ha hecho con diferentes tipos de injertos en injertos al injertos auto injertos se ha usado facial ata se ha usado tendón de la porción larga del bisepraquial o incluso matriz extremica a celular los resultados son buenos el paciente digamos que mejora en cuanto al dolor y mejora la funcionalidad se disminuye ese ascenso de la cabeza homeral pero las tasas de falla son muy altas en este recurso ya tocaría hacer diferentes estudios esto es un tratamiento que es bastante reciente podría hacer un estudio que digamos que nos comprara esta técnica a nivel pues de costo de efectividad no ver que tanto que tanto justifica su uso con respecto a la mejoría clínica del paciente a largo plazo respecto a los datos que implica colocar una matriz dérmica a celular a los pacientes en lo que está indicado y claramente está indicado en pacientes jóvenes es decir el punto de corte son menores de 50 años que tengan una alta demanda funcional y que tengan rutas masivas consideradas irreparables dentro de su contexto clínico entonces esto básicamente es lo que se hace se coloca el injerto esto se ha descrito de manera artroscópica que quiere una una curva bastante importante es una una estresa quirúrgica y se ancla la la cápsula o el injerto que se va a colocar en el cuerpo superior de la glenoides y en la tuberosidad mayor adaptando como restrictor de la cabeza humeral y dentro de ese contexto que mencionaba el doctor Fierro ayer de la de la grúa es mejorar ahí esa 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 parte biomecánica el injerto por interposición básicamente también es como lo mismo que acabo de mencionar con respecto a la reconstrucción capsular superior se han usado injerto de parcialata también el injerto del tendón de la posición larga del bicepacial digamos que los resultados que hay respecto a esto son no concluyentes y la función no no es que mejore mucho respecto a los diferentes estudios biomecánicos que se han hecho entonces no es un tratamiento que pudiéramos recomendar el balón subacromial de hecho tuvimos una cirugía hace aproximadamente una semana se basa también en la misma en la misma lógica en la misma filosofía y lo que se busca hacer es un descenso de esa cabeza humeral este elemento es un copolímero que es biodegradable que es atorrible que se insufla por así decirlo con solución salina en el espacio subacromial y lo que hace es colaborar con ese descenso en la cabeza humeral para aumentar digamos ese fulcro estable que requiere el deltoides para hacer una adecuada elevación del brazo y mejorar la potencia de ese placopado transverso entre el subescapular y los rotadores externos permite una rehabilitación no dolorosa y la acción del deltoides pues mejora ostensiblemente las casas de falla se han descrito entre 3.8 al 8% de manera que es un método que es recomendable pero digamos que es reciente también y pues la mayoría de estudios que hay a su respecto son un serie de casos cortos que no nos dan todavía para hacer un uso generalizado la indicación básicamente son para pacientes con alta demanda funcional rutinas masivas y que son mayores de 50 años no quiere decir que no se puede usar en menor de 50 años pero digamos que la mayoría de estudios que hay pues son en ese grupo entonces es como lo recomendado en este momento y por último las transferencias tendinosas que históricamente pues han sido como el tratamiento más usado para este tipo de rupturas masivas específicamente y están indicadas para jóvenes con alta demanda funcional con debilidad y perdida de movimiento entonces podemos clasificar estas rupturas dependiendo de su localización si es untero superior implica o digamos tiene lesionado el supraspinoso y el infraspinoso que es un rotador externo la antero superior digamos que está ubicada en ese aspecto del intervalo rotador entre el supraspinoso y el sube escapular entonces esas son las diferentes transferencias que se han descrito yo creo que honrando los ocho minutos le doy la señal hasta ahí no se que listo Jimmy Jimmy yo creo que ya honrando los ocho minutos que habíamos estipulado yo creo que ya toca parar acá vale está bien la revisión pero creo que pues toca dar ejemplos de los ocho minutos creo que en conclusión de esta charla las opciones o quirúrgicas para pacientes con lesiones masivas del manguito rotador son bastantes masivas slash masivas e irreparables entonces cuando son las masivas uno puede y que no tengan criterios de irreparabilidad yo creo que no hay duda en que lo mejor es repararle el tendón si considero que no se puede reparar el tendón es decir que el tendón no va a llegar a la tuberosidad mayor ahí es donde entran todo este menú de alternativas que hacer que va desde una simple sinobectomía tenotomía del bíceps bursectomía hasta como está mostrando Jimmy una prótesis reversa y hay todo un andamiaje de opciones entonces como para que se lleven el concepto claro si van a hacer reconstrucción capsular superior la reconstrucción capsular no mejora la potencia en rotación externa ni interna por supuesto lo que la idea de la reconstrucción capsular es tener el fulcro estable para que haya una elevación junto con el deltoides ¿sí? ¿qué utilizar para hacer esta reconstrucción capsular? hay descritas de todo como ya vieron durante ayer y hoy pero lo que mejor evidencia ha demostrado es fascia lata y o en su efecto tendón de Aquiles y que es lo que hace la diferencia el grosor ¿sí? aquí no funciona aunque mecánicamente la lógica es que si yo tengo una cápsula no importa que sea delgada pero que esté muy fija esto va a ser suficiente para que el paciente haga la elevación y resulta que no lo es o sea de hecho creo que no se debería utilizar estos salviniertos de dermis y todo para hacer la reconstrucción capsular esto hablando de la industria como ayer hay una presión de la industria detrás de esto pero no hay una evidencia que lo respalde entonces si van a hacer reconstrucción capsular háganlos o con fascia lata del paciente que se puede hacer con dos incisiones muy pequeñas en el muslo o con un tendón de Aquiles si van a hacer un balón subacromial pues obviamente no hay más opciones hay una sola compañía que lo vende y el balón subacromial uno en quien lo debería utilizar en pacientes que uno tenga un movimiento ya aceptable aunque teóricamente uno lo podría utilizar en pacientes sin alguna elevación comprometida los resultados de lo que dice la evidencia es que le va a mejorar al balón en pacientes que tengan buena elevación que tengan una fuerza suficiente o funcional y que tengan dolor que el dolor venga del espacio subacromial y en cuanto a la edad uno prefiere utilizar el balón en pacientes mayores de 60 65 años ¿por qué? porque como ya yo menciono Jimmer el balón se degrada a los tres meses empieza a degradarse y al año ya no hay nada ¿cómo funciona el balón después del año? funciona porque el tiempo que la cabeza estuvo en su posición ayudó a rebalancear el hombro cuando son pacientes menores pues uno no quiere arriesgarse que el paciente demore muchos años sin el efecto del descenso de la cabeza por eso uno piensa más en una reconstrucción capsular si el paciente no tiene fuerza o sea decir la función está comprometida o no se puede reparar el infraespinoso o el subescapular ahí la decisión o la toma de la decisión pasa a ser una transferencia tendinosa porque el paciente requiere potencia requiere fuerza o pseudoparesis y la prótesis reversa como ya lo mencionamos en una charla anterior ok eso es como comentario alguien tiene preguntas ahora sí pueden hacer preguntas ya no son las 9 de la noche entonces pueden hacer las preguntas que quieran doctor una pregunta usted está hablando de el balón subacromial dentro del espectro de opciones la pregunta es en el límite de indicaciones usted tiene la edad como alguna de las de las barreras para utilizarlo o no nunca lo incluye en su esa es buena pregunta esa es una buena pregunta sí y casi que lo hace uno pensar a dudar ¿por qué? porque yo soy enemigo y trato que en mi práctica la edad no sea un factor aislado para tomar una decisión o sea alguien que tiene 60 años o dos personas que tienen 60 años pueden tener roles distintos actividades distintas y eso haga que la toma de decisión se vaya hacia un lado o hacia el otro entonces la edad exclusivamente no debería ser un factor para uno tomar una decisión eso es lo que uno tiene en la cabeza obviamente en la vida real uno empieza a decir bueno pero es activo pero tiene 68 este este tiene 58 pero no hace nada es súper sedentario una señora de obesa del hogar que todos lo hacen entonces la vida real tiene tiene un área unos matices un área gris bastante grande entonces yo creo que yo no no soy partidario de poner una edad pero más o menos después de los 60 años uno ya empieza a considerar el balón eso es lo que yo hago en mi práctica lo que ustedes han visto y el ejemplo clásico de por qué la edad no es la contrapregunta es bueno y si tiene 59 años entonces ¿qué hace? no espero que cumpla 60 para ponérselo la vida real no es así en la vida real uno mira muchas más cosas que solamente la edad la edad es como un ingrediente más en la toma de decisión pero no es lo único ni es ni es un factor como que divida diametralmente la toma de la decisión creo que no no se debe hacer así y más aún o sea esto es ahora dentro de 15 20 años la gente que hoy tiene 50 va a tener 70 años y esas personas van a ser activas van a jugar golf tenis o sea digamos nos estamos envejeciendo cada vez mejor entonces seguir con esos puntos de corte de 60 años o 50 años para hacer algo creo que es una respuesta peligrosa porque en la vida real no es tan así o sea es algo vuelvo y insisto uno lo tiene en la cabeza lo tiene como como un patrón más pero no es lo que diametralmente me hace a mí tomar la decisión ok sí señor entendido profe tengo una pregunta pero me piden puede uno combinar estas estas técnicas es decir voy a hacer un balón subacromial o y voy a añadir alguna transferencia tendinosa o o es una cosa o la otra no esa es muy buena pregunta y uno si las puede combinar claro que si uno puede hacer una transferencia tendinosa y una reconstrucción capsular uno puede hacer una reparación del manguito rotador y colocar el balón subacromial mejor dicho las combinaciones se pueden y la teoría detrás de esto es que uno entre más más pares de fuerza restaure o entre más cubra la cabeza el manguito pues teóricamente el paciente va a estar mejor el gran problema es que no se ha demostrado aún eso o sea si uno compara por ejemplo balón subacromial solo versus desbridamiento tenotomía del bíceps si uno mira las series de caso cuánto mejoraron las series del balón versus las series del desbridamiento y tenotomía mejoran casi lo mismo la diferencia es muy poca la diferencia es muy poca si uno compara la reconstrucción capsular con balón funciona lo mismo o sea las diferencias son muy muy poquitas por lo tanto es muy difícil uno decir esto es mejor que lo otro o sea todavía no tenemos esa respuesta en la literatura en cuanto al balón hay un artículo multicéntrico aleatorizado con muy buen diseño que aún no ha salido pero el resultado final es que el utilizar balón mejora los resultados funcionales más del 10% de lo que haría el desbridamiento y la reparación parcial o sea casi nada o sea muy poquito pero el costo del balón está entonces digamos puede que no sea muy costo efectivo el utilizar el balón a largo plazo pero bueno ese estudio todavía es medio chisme entonces no sé hay que esperar que salga el reporte final en cuanto a la transferencia combinar transferencia con reconstrucción capsular lo mismo teóricamente la transferencia debe ser suficiente para mantener la cabeza descendida y permitir la elevación y lo que dice la evidencia es que sí lo logra en pacientes que tienen elevación pre quirúrgica por encima de 60 grados logran tener una elevación conservada que se mantiene después de los dos años que es lo que dice el estudio entonces para responder a tu pregunta otra vez si se pueden combinar no está claro en la evidencia la utilidad de la combinación pero si se pueden combinar por supuesto que sí gracias doctor nada mapi quien tiene más preguntas yo creo que si se dieron cuenta en tres horas a hora y media de ayer y hora y media de hoy pasamos de la biología más básica del manguito rotador hasta opciones de manejo en lesiones irreparables del manguito rotador o sea con todo el espectro de la enfermedad entonces pueden preguntar casi que de lo que quieran porque está está cubierto todo el tema digamos poca profundidad bueno ni tanto como profundidad intermedia pero todo el tema está cubierto entonces creo que me alegra mucho ver eso y que todos los residentes que están conectados o que vieron la sesión de ayer y hoy independientes si han rotado o no por hombro ya pueden hablar con propiedad de este tema al menos en todo su espectro ¿hay más preguntas? ¿no? bueno no doctor no hay más preguntas ok ahora yo les tengo una pregunta ya terminando ya el webinar acabó de manguito rotador ahora tengo un par de preguntas más pedagógicas que otra cosa ¿sí? y de mejoramiento continuo y de feedback esta yo quisiera saber la opinión de todos los que están conectados y son ¿cuántos son que están conectados? 18 o sea hay 17 personas aparte de mí quisiera saber la opinión de esta metodología porque creo que creo que en poco tiempo abarcamos un tema bastante grande y pues me pareció bueno yo tengo como una una percepción positiva de esto pero quisiera saber la percepción de ustedes empecemos por María Alejandra Suárez María Ángela Suárez perdón ¿dónde está? María ya está en urgencias doctor no se ha podido conectar ok entonces Joseph Zabak hola doctor bueno a mí me gustó mucho la dinámica yo creo que respaldo lo que usted dice que si es cierto cuando uno hace este tipo actividades entre todos pues resumimos un tema como usted dice que es muy grande para que todos lo podamos entender mejor y con nuestras propias palabras a mí me gustó ok Abelardo 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 como que se dejó conectado y fue Camilo Acosta pues profe a mí me parece que la actividad de así de esta manera hace que uno pueda abarcar un tema que es un poco más extenso de una manera un poco más resumida de todas maneras en mi opinión y lo digo de manera personal si me hace falta como repasar los temas un poco más de profundidad pero me pareció que fue una actividad bastante interesante y que se podría aplicar para otros temas más adelante pues por supuesto que hay que profundizar más o sea yo creo que nadie se puede quedar con con esto pero esto es como un eso le muestra una forma genérica y global sobre un tema específico y como que lo lleva lo lleva a todo todo lo que debería saber para cuando se devuelva algo puntual sepa hacia dónde va a llegar o qué en qué hacer énfasis yo creo que David Delgadillo qué le cambiaría o cómo lo mejoraría en más tiempo la charla menos tiempo comentarios al final preguntas digamos yo estaba de estrategia de hacer un tema corto doctor yo estoy de acuerdo la actividad me pareció muy chévere yo creo que uno puede abarcar un tema grande como el manguito rotador pues haciéndolo en grupo y cada uno enfocándose un tema eso hace que cada tema sea bien estudiado y pues digamos tener un buen panorama de todo ok gracias y estábamos con David Delgadillo aquí está sí sí señor sí es interesante es interesante la metodología no sé de pronto al acabar cada capítulo no sé cómo hacer cómo decir debate o algo para profundizar más cada capítulo no sé buscaría como una forma de interactuar más al final de cada intervención digo yo es como mi punto como lo veo así pues por encima pero muy interesante la metodología ok no yo yo estoy de acuerdo y ese es uno de mis temores como que pasar de forma muy superficial por eso trataba como de de no profundizar en el tema intenté hacer como un minuto de comentario dos minutos de comentario cada vez no tanto profundizando en el tema sino mostrándoles que tienen que saber que no se pueden ir sin saber de cada de cada punto era como mi mi objetivo y ¿dónde estás Daisy? aquí aquí estoy bueno Daisy ¿qué piensa Daisy? ¿qué le cambiaría? ¿cómo lo mejoraría? a mí parece bueno porque yo siento que una exposición de ocho minutos tiene que ser muy concreta y decir lo básico que uno debe saber y le cambiaría es que uno pueda hacer preguntas en cada capítulo porque sí siento que las preguntas al final pues no creo que pueden haber preguntas pero si van surgiendo en cada capítulo se pueden resolver con un poquito más de tranquilidad sí es cierto Daisy también lo pensé pero pero para serles honestos yo me arrepentí de haberle dado ocho minutos de haberle dejado menos tiempo seis para poder tener esas preguntas de cada de cada capítulo pero pero lo mismo seis minutos vuelve a ser difícil uno explicar tanto en menos tiempo se dieron cuenta casi todos intentaban pasar no todos aclaro no todos y entonces menos tiempo hubiera sido todavía más difícil y hacer más debate en cada capítulo o sea profundizar mucho en cada capítulo hace que nos demoráramos quince veinte minutos en un solo capítulo o sea eso sería muy muy largo muy denso y creo que es más difícil que un cerebro se concentre tanto tiempo entonces por eso es por el tiempo pero estoy de acuerdo si uno quisiera profundizar tendría que pero una o dos preguntas no se le gastan tanto tiempo o sea no tantas puede ser una o dos máximas ok Mapi Mapi quiere estar levantando la mano Mapi sí señor yo creo que para solucionar ambos problemas de profundidad y necesidad de responder algunas preguntas que van surgiendo con las presentaciones podrían no ser quince capítulos sino repartidos digamos cinco de nosotros hablamos y se abarcan cinco puntos específicos de un tema a profundidad y eso hace pues que pues podamos preguntar veamos cosas más a profundidad y que igual sigamos manejando la dinámica de que cada uno aporta un poquito a la discusión y no es solo una persona hablando de un tema específico sí de acuerdo Mapi eso eso por supuesto que es una buena opción y lo voy a tener en cuenta ¿por qué no lo hice así? y de hecho con Jimmer hablamos y sobre eso también si lo hacíamos por tema por todo porque uno sentí y eso y le soy franco y todos lo vieron es un experimento social a ver cómo o pedagógico educacional no sé cómo se llame porque quería que todos se involucraran si yo estoy seguro que si yo le pongo charla a cinco residentes y hay diez residentes los cinco que no tienen charla su nivel de atención y de adrenalina con el evento va a ser menor que los cinco que tienen charla entonces que todos tengan que hacer la charla meterse en el tema eso uno va a hacer que se esfuercen más por su presentación y va a querer que los demás vean su charla y por respeto y por interés sobre el tema va a hacer que le pare bolas a la charla de los demás ese es como el principio por el cual lo intenté hacer así pero muy probablemente para la próxima lo que voy a hacer es darle a cada uno un tema pero no de un capítulo sino abierto para que lo realicen podría ser una opción y hacer más sesiones repartidas en varias semanas podría ser y por último no por penúltimo Tatiana Almario pues doctora me pareció que la actividad es muy interesante porque logramos abarcar una gran cantidad de tema en un corto tiempo digamos que al principio sentía que corriamos mucho con los ocho minutos pero si somos juiciosos y uno en realidad mira los capítulos es fácil resumir el capítulo en pocos minutos mostrando únicamente pues lo más importante y lo que realmente tendremos que revisar estoy de acuerdo con Daisy en que sería mejor si uno va saliendo de las dudas a medida que termina el capítulo porque las tiene frescas y al final ya uno se le ha olvidado lo que quería preguntar pero me pareció que es muy interesante y me gustó me alegra que les haya gustado y por último Jimmer ¿qué opina Jimmer? no, pues interesante muy buena la distribución sobre todo porque lo hicimos en orden de complejidad por orden de años y eso fue muy clave porque por lo menos a mí como fellow me sirvió mucho para digamos recordar todos estos aspectos básicos de la cicatrización del tendón digamos de la parte básica del mandito rotador de igual manera para los R menores por ejemplo Joseph estuvimos ahí como un par de charlas antes de que él hiciera su presentación le sirvió mucho para hacer pues como tener un conocimiento digamos ampliado de toda la parte de la biomecánica de la reparación que es bastante compleja pero yo creo que al final de todo pues todos hicimos como una comprensión bastante concreta y por lo menos básica de lo que es el mandito rotador lo que es la reparación y pues ya le queda cada quien la ambición de profundizar según su interés pero la verdad es que es bastante interesante la manera como abordamos esto bueno Jimmy gracias me alegra que yo de verdad me alegra que a todos les haya gustado y más que les haya gustado de verdad quisiera que todos en su cabeza como último ejercicio piensen que aprendieron entre ayer y hoy no lo tienen que decir pero por favor háganlo en su mente y hagan como un conteo de que aprendieron desde lo básico de la primera charla de la doctora Suárez hasta la última de Jimmer que aprendieron y que eso se quede en la cabeza mucho poco y que bueno les quede por mucho tiempo bueno ya son casi las 7 de la noche doctor Juan yo estaba levantando la mano ah que pena no lo vi ya está alcanzada a bajar perdón doctor yo tenía yo tenía dos opiniones una con respecto como a la a la forma como se propuso el trabajo que me pareció chévere porque hacía como pues una de las como la heurística por decir algo con lo con lo que comentaba el doctor Rojas era que entre más gente una entidad tiene un mayor un mayor producto entre más gente meta uno en un trabajo pues hay mayor producto y la contra de eso es que no necesariamente entre mayor gente hay mayor resultado y lo que la solución a eso es darle una responsabilidad a cada persona y no puede tener 5 personas en vez de 15 y tener un resultado mayor que siento que fue lo que se hizo acá un resultado una responsabilidad a cada uno entonces me pareció chévere la forma como se propuso y con respecto a la metodología ya como tal yo sentía que uno de los limitantes como se mencionó ya repetidamente era el tiempo como meta a cumplir yo siento que o una de las dificultades que principalmente yo tenía cuando hacía la charla cuando me hicieron mis ocho diapositivas era uno tiene una hipótesis que planteaban todos los artículos y una y una soporta de esa hipótesis que eran diferentes artículos que se referenciaban entonces con respecto al uso de artículos durante la presentación y qué parte del uso de la propuesta de la hipótesis por ejemplo con la charla de MAPI que había toda una fisiopatología atrás y demasiados artículos que la apoyaban entonces yo creo que es un reto también personal ver y uno filtrar la información importante para dejar el importante para llegar la conclusión concreta y uno lograrla ese me parece un reto chévere y también ahí como factor yo le digo yo tengo un profesor o tengo un profesor el doctor Rebeis en Kennedy todos lo conocen y una de las cosas que insistía un montón yo lo recuerdo mucho cuando hablaba de la capacidad de síntesis y es usted tiene que lograr en ocho minutos decir lo que va a decir o en el tiempo que le den 15, 20 lo que sea uno tiene que aprender a adaptarse y hacer una síntesis a lo que se le pide y él lo dice en sus frases célebres de tener capacidad de síntesis y eso no suena fácil pero no lo es tanto y eso se entrena con ese tipo de actividades o sea eso es una actividad que sirve para eso también y es oiga entrene su cerebro a eliminar todo lo que le hace gastar tiempo y lo que usted cree que es importante pero a la larga no es tan importante y eso como mencionaba Laku ese tipo de actividades lo único que hace es brindar un espacio para que uno pueda desarrollar eso y todos si ustedes miren la charla de sus compañeros y fíjense que ustedes mismos le encontraron errores errores o mucho texto o frases que de pronto no aportaban mucho o que se repetían y eso se entrena o sea el que ustedes vean los errores va a ser que cuando a ustedes les toque repetir esa charla ustedes vayan a un congreso internacional y la charla sea de 5 minutos o una presentación de un trabajo de 7 minutos tienen que adaptarse a eso ¿sí? entonces esto es simplemente un entrenamiento a la vida real o sea entrenamiento a la vida real de tener capacidad de síntesis por supuesto en un ámbito de más familiar de academia donde uno quiere profundizar más es insuficiente el tiempo yo estoy muy de acuerdo con eso estoy de acuerdo pero también estoy de acuerdo que tiene o sea yo como instructor y nosotros como departamento tenemos que brindar los espacios para que ustedes aprendan a hablar en público hacer presentaciones a tener capacidad de síntesis y esos espacios sirven para eso sí señor de acuerdo bueno muchas gracias a todos ya son las 7 y todos ya tenemos compromisos diversos entonces nos vemos la próxima semana ¿vale? hasta luego gracias doctor hasta luego a ustedes chao gracias muchas gracias gracias a ustedes chao chao chao